Sí, gracias. Es un poco largo, pero luego tú lo resumes. Ahora en psicología se ha detectado personas altamente sensibles que se les llama PAS, y hay un gran número de ellas. Entonces, en el libro de Víctor Flan, El sentido de la vida, Don nos dijo que cuando vienen las emociones aflectivas hay un espacio. Pero yo ese espacio, y el libro me lo he leído, yo ese espacio no lo veo. A mí cuando me viene un comentario, aunque sea débil, negativo débil, como yo creo que soy una PAS, mi cuerpo tiene una reacción inmediata y se vive continuamente con mucha angustia. ¿Qué puedo hacer, Don? Vale. ¿Se llama como PAS o PAS? P-A-S. Vale. Ah, que salió ayer en el telediario. Vale, no lo vi. Vale, bueno, ok. Ahí you go, ahí you go. Vale, sí, sí. She said that it seems there are, I mean, she asked some help for how she feels, ok? Okay. And it seems that there are people which are very, very sensitive as her case, and it seems there is a syndrome called PAS, I don't know, but it means people very, very sensitive that immediately feel and react somehow. And then you mentioned yesterday, quoting Viktor Frankl, that between the acts, what we receive and how we react, there are some space. But she said that she thinks she has that symptom of being very, very, very sensitive and she doesn't have any space. As soon as she feels something, she reacts. Entonces, ahora te digo, que tan pronto tú sientes algo, le he dicho lo del past este, que tan pronto sientes algo o una agresión, inmediatamente reaccionas y no puedes sentir ningún espacio. ¿Es eso? ¿Correcto? Yes. I mean, she just receives some commentary or whatever and she's very sensitive and immediately she reacts or she feels it's effective. Then how to work with that? I mean, I'm not that familiar with this condition, so I don't know that I can address it completely. Dice que no es conocedor de esta sintomatología que tú mencionas y entonces, pues bueno, no sabe si podrá responder adecuadamente. But I would hope that some of these techniques could still be effective as long as we use them in meditation before. Pero creo que a pesar de esto, estas técnicas se pueden, en meditación, se pueden ir utilizando para no sentirnos tan afectados. Because even if we do react from that place of sensitivity, we still have a chance to do something after that. Porque incluso aunque, bueno, pues reaccionemos por nuestra sensitividad o sensibilidad inmediatamente, aún así podemos trabajar con ello. I assume that's the case, that you can still do something after the fact that would be different. Es decir, que asumo que es tu caso, que a pesar de que puedas reaccionar con mucha inmediatez, posteriormente tú puedas trabajar con ello. So through the force of your familiarity with different attitudes, you can always bring those attitudes to mind after that initial reaction. Es decir, que por la fuerza de tu familiaridad, de, pues eso, de cómo, pues, investigar o trabajar después de que esto ha sucedido, esto te va a permitir ser familiar con lo que sucede y ser capaz, pues, de interceptar antes. En cuanto a la reacción. You can always explain to the person, I'm sorry, I reacted from the sensitivity, but what I would like to say is something different. Yes, okay, I will translate, but how she presented is rather not that she reacts to others. She reacts inside? Something like that. No, que estaba diciendo, es que, claro, como, bueno, okay. Entonces, él decía que, por ejemplo, cuando vas trabajando con todo esto, pues podrás llegar al punto de que, bueno, pues darte cuenta de que a lo mejor si has reaccionado impulsivamente, y ya eso iba por ahí, que si has reaccionado impulsivamente, pues luego podrías disculparte más. Entonces, yo estaba intentando explicarle que no tiene que ver tanto con eso. ¿Quieres explicarte tú un poco más? Sí, cuando me viene un comentario, aunque sea leve, la reacción es en mi cuerpo. Mi cuerpo enseguida se queda temblando, agobiada, sistema inmunológico bajo, no puedo gestionar, no puedo reaccionar en mi vida cotidiana, hasta que cuando ya me separo un poco del objeto de agresión, pero aunque sea mínimo, hago respiraciones, aplico el antídoto como puedo, y entonces ya puedo hacer una vida mini normal hasta que se me pasa. Cuando hay un comentario leve, quiero decir un comentario leve que lo vives como desagradable. Sí, cualquier leve yo lo veo como desagradable hacia mi persona, y entonces se vive muy angustiosamente, y lo que haces es separarte de la gente como protección. She said that it's not that she reacts towards others, but as soon as she receives a commentary, even if it's something very slight, very slight, yeah, something like that, then immediately she reacts physically. She starts to feel, to shake, to feel bad, and then that induce that she separates from people because as soon as she hears something that is not nice or she interprets it's not nice regarding with herself, she physically feels bad and even the immune system reacts and then she isolates from people. Well, I guess again, still, I would hope that she could be able to work with her mind when she's isolating from others. Bueno, pues aún así creo que puedes, aunque te sientas aislada de otros, que puedas trabajar con tu mente to try to apply some of the knowledge that we've gone through here. Y aplicar algunos de los conocimientos de lo que se ha ido exponiendo aquí. So that, because it's sounding to me like what is experienced is more physical perhaps sometimes than mental, but... Porque tal como lo presentas le suena como que estás experimentando, o sea, que te induce a que lo que se desata en ti es como una reacción física incluso más que mental, ¿no sabes? You know, and so we can say, well, this is what's going on in my body, but I can choose to have different thoughts in my mind. Y lo que tienes que intentar ver es que, bueno, vale, ok, distinguir entre lo que está aconteciendo en tu cuerpo, ¿no?, en relación como respuesta a ese comentario desagradable o lo que sea, lo que tú vivas como una agresión y separar lo que está sintiendo el cuerpo de cómo la mente lo interpreta o lo reacciona o lo vive. Y que después de esa reacción física, pues tú frente a lo que has vivido como una agresión, pues que puedas trabajar con tu mente de forma que, pues que no haya tanta separación entre lo que experimentas física y mentalmente, es decir, que pueda, que mentalmente puedas tener esas herramientas para no ser tan vulnerable a esas condiciones. No tiene la experiencia de lo que tú estás hablando, pero claro que él también puede darse cuenta de que cuando se encuentra en una situación de que un encontronazo con alguien, claro que él también siente como la alteración física, como eso físicamente te afecta, él también lo siente eso, por supuesto. Y por supuesto, aunque no tiene nada que ver, probablemente no es exactamente igual con lo que tú experimentas, pero sí que puede darse cuenta de que vale, de que físicamente está afectándole algo, pero que mentalmente puede trabajar con ello para que no le afecte. Estoy curioso si ha probado esto, y se pregunta si tú has probado eso, a trabajar con tu mente para vivir esa situación de forma diferente. ¿Sí? OK. Creo que eso es todo lo que puedo ofrecer, espero que sea de algún beneficio. Bueno, esto es todo lo que puedo ahora ofrecer, espero que sea de algún beneficio. OK. I wish you well with that and working with that condition. Y bueno, deseo eso que puedas tener éxito en trabajar con esa condición. Y bueno, tal vez para ver el otro lado de eso, que tu sensibilidad te permite sentir la dolor de otros y abrir tu corazón. también hay que contemplar otros aspectos, que tu sensibilidad te ayuda también a abrirte, a recibir, a poder percibir el dolor, el sufrimiento de otros. Y es decir, pues contemplar que eso es en realidad una cualidad, es un regalo, el poder percibir, tener esa sensibilidad que se abre al sufrimiento de otros. porque hay mucha gente en el mundo que se han sentido tan dañados que su corazón se ha cerrado y ya no pueden sentir el dolor de otros. Entonces recordar eso, pues también puede ayudarte a mantener tu corazón abierto. ¿Algún otro comentario en lo que hemos venido hablando hasta ahora? Si no, pues bueno, vamos a pasar a centrarnos en la tercera dificultad. ¿Algún comentario? Aprovechar ahora. Ok. Last chance. La última oportunidad. Venga. I mean, I might... Oh, yes, please, Maggie. Ah, venga. Maggie, I'm sorry, but even if you don't like the mic, for the benefit of everybody, you need, we need the mic. She doesn't like, I mean... I get it, I've had my own resistance sometimes in the past. Que te comprende. I have a question about a statement that you made that was positive, positive afflictions are grounded in truth. Ok. and I would love a clarification of what that means. Vale, le gustaría que pudiera clarificar sobre cuando ha dicho que las emociones positivas están cimentadas en la verdad y si puede clarificar algo. ¿Era aflicción? Emociones aflictivas, bueno, pues aflicciones. Positive, positive emotions. es que aflicción positivo, no, emociones positivas. Aflicciones positivas no hay. Vaya. Yeah, no, I didn't, if I said afflictions, it was a misstatement. Yeah, I meant positive emotions. Emociones positivas, aflicciones positivas no se reconocen. Yeah, yeah, I'm sorry if I said that, I don't, I sometimes misspeak. Bueno, quizás a lo mejor lo he dicho, pero no sé. yes, no. That brings the other question. Positive emotions are grounded in truth. Yeah. That's, that's, that's a truth that we decide is true. Oh, okay. Vale. Cuando, when he dice, sorry, ¿qué más? ¿Habes dicho? Perdona. Yes, it's a value judgment. Ah, vale, entonces, if positive emotions are based in, grounded in truth, what truth. Vale, entonces, cuando ha dicho que las emociones positivas están cimentadas en la verdad, ¿en qué verdad? ¿Vale? Okay. Yeah, this becomes a deeper investigation that actually moves us into what I'm going to talk about next. Este es un tipo de investigación que vamos a abordar cuando en esta, cuando analizamos sobre esta tercera dificultad. To introduce this, I might touch briefly on the topic I taught on in Madrid, which is the two truths. Y para presentarlo quiero introducir un poco sobre el tema que presenté en Madrid, que eran las dos verdades. Essentially, we can say the Buddha taught that everything that exists is divisible into either conventional truth or ultimate truth. Y es que el Buddha pues nos decía todo lo que existe lo podemos identificar o clasificar o bien en verdad convencional o verdad última. y hay un elemento de subjetividad en lo que llamamos la verdad convencional, pero eso no quiere decir que cada uno se fabrique su propia verdad convencional. y tampoco significa que porque el mundo perciba algo como tal sea eso una verdad convencional. por ejemplo, esta ignorancia que se aferra a la existencia inherente de los fenómenos o del yo, esto es algo que está presente en todos los seres, ¿sí o no? Pero eso no lo cualifica el que todos los seres sostengan esa ignorancia que se aferra a la existencia inherente no lo cualifica como verdad convencional. O por ejemplo, si los seres no creen en el karma, eso tampoco conlleva que lo del karma no exista, no funcione. Pues hay muchísimos seres en este mundo que no creen en el karma. Pero eso no hace que el karma no exista debido a que algunos no creen en el karma. Entonces, cuando estamos hablando de verdad convencional y verdad última, ambos se refieren a algo que es conocido de forma válida. Hay un proceso de cognición válida en relación a estas dos verdades. Pero, por ejemplo, podemos decir, bueno, vale, ¿y qué en relación al karma que es algo como complejo de discernir? Y para responder esto podemos decir que el Buda nos hablaba de tres categorías de los fenómenos. Los fenómenos son los manifiestos que los podemos conocer de forma directa, muy fácil. Y desde un punto de vista convencional podemos decir esto es una televisión, esto es una silla, esto es una mesa. Y no se requiere una fe o un análisis lógico para distinguir esto es silla, mesa, etc. Es decir, estos son fenómenos manifiestos en los que por un acuerdo convencional estamos de acuerdo en que son silla, mesa, televisión. Pero en contraposición a estos fenómenos manifiestos estarían dos tipos de fenómenos ocultos. La segunda categoría serían los fenómenos ligeramente ocultos. Y estos fenómenos ligeramente ocultos son aquellos que para conocerlos necesitamos el uso del razonamiento y la lógica. Y esto incluiría por ejemplo la vacuidad y también aspectos como la impermanencia sutil. Y la impermanencia sutil se refiere por ejemplo a cosas a cosas como que este rosario este mala está cambiando continuamente momento a momento. Y esto no es algo que lo puedas percibir o discernir directamente. no podemos ver ese cambio continuo instantáneo que está teniendo lugar en ese rosario. pero utilizando el razonamiento lógico y la inferencia sí podemos asumir que efectivamente ahí está teniendo lugar un cambio continuado porque a lo largo del tiempo vemos que hay un deterioro un cambio. Recuerdo que cuando Rinpoche me dio este mala al principio el rojo de estas bolitas era diferente era mucho más brillante y hasta un cierto punto ha cambiado el color. Es decir que sobre la base de la observación y el análisis puedo inferir que está teniendo lugar ese cambio. Y también hablaremos sobre la vacuidad este otro fenómeno en el que a través del razonamiento y la lógica podemos llegar a percibir a concebir. Y la tercera categoría de fenómenos son aquellos extremadamente ocultos. Y el principal en esta categoría sería el funcionamiento sutil del karma. Que no podemos llegar a conocer ni siquiera a través del razonamiento o la inferencia. Podemos asumir cierta conexión entre algunas acciones y unos resultados. Pero el karma es un proceso muy dinámico que requiere muchos factores muchas condiciones para que algo se manifieste madure. entonces se dice que para esta tercera categoría de los fenómenos tenemos que apoyarnos en las escrituras en lo que dicen los textos las escrituras a pesar de que podamos comprender esas conexiones más burdas entre acciones y resultados. Pero para conocer el funcionamiento sutil del karma necesitamos ser un buddha. Porque solo con una mente omnisciente como la de un buddha podremos conocer en detalle ese funcionamiento sutil. Y entonces tomamos como válido la confianza de lo que afirman las escrituras al respecto de estos fenómenos muy ocultos que no podemos percibir ni con el razonamiento ni directamente lo tomamos como válido basándonos en lo que otras en lo que las escrituras se está mencionando de otros aspectos que sí que podemos comprobar su veracidad. Pero por ejemplo incluso con el tema del renacimiento cómo podemos contemplar ese tema cómo podemos verificar que eso sea así. De hecho se dice que si uno desarrolla clarividencia puede tener conocimiento directo respecto a lo de los renacimientos y esta clarividencia es una consecuencia que se deriva de haber desarrollado niveles muy profundos de concentración puedes desarrollar esa clarividencia que conoce tus vidas pasadas pasadas porque todo lo que has experimentado ha dejado huella en alguna forma en tu continuidad mental entonces a través de esos estados profundos de meditación podemos tener acceso a ese conocimiento y de esta forma es una de las formas en las que podemos llegar a conocer el renacimiento como un hecho manifiesto es decir que si logramos un estado mental más sutil y esa capacidad de concentración podemos llegar a tener acceso a ese conocimiento de las vidas pasadas pero además también con el renacimiento hasta cierto punto hasta cierto grado podemos llegar a tener un conocimiento a través del razonamiento y la inferencia partiendo del hecho de que la mente no es algo físico y que tiene su propia continuidad podemos fácilmente inferir de que el primer momento de conciencia de esta vida necesariamente tiene que venir de un momento anterior de la conciencia que tiene que ser de la vida anterior porque eso que no es físico no puede tener una causa física como causa sustancial al menos como su causa principal y de nuevo cuando llegamos al final de esta vida esta continuidad mental a su vez continuará dando paso a la siguiente continuidad mental de las vidas futuras esta esta como el argumento principal en el que nos apoyamos para comprender el renacimiento basándonos en la premisa de que la mente no es algo físico y mucha gente en el campo científico de la ciencia equiparan la mente con cerebro entonces bueno aunque es verdad que hay ciertas dificultades con el tema pero podemos a través del razonamiento ir abordando esta comprensión pero por supuesto también podemos tener fe en el renacimiento y las vidas pasadas y futuras basándonos en lo que el Buda enseñó si consideramos que el Buda es alguien en quien podemos confiar entonces lo que pronuncie las enseñanzas que vengan del Buda podemos tomarlas como auténticas como verdaderas y también nos podemos apoyar en la experiencia de algunos niños que en su edad temprana pues tienen recuerdos de sus vidas pasadas y lo que pretendo abordándolo de esta forma es para que nos demos cuenta de que hay diferentes formas de abordar lo que es verdad y que generalmente nos apoyamos en aquello que experimentamos o reconocemos como lógico pero no necesariamente habrá situaciones en las que tenemos que apoyarnos en las fuentes de las escrituras de lo que el Buda enseñó entonces si utilizamos lo que el Buda enseñó cuando habló de las cuatro verdades nobles y demás entonces podemos ver que eso son verdades para nosotros entonces si contemplamos esas emociones positivas podemos ver que están arraigadas en estas verdades que están arraigadas o cimentadas en esas verdades en esa visión del mundo por ejemplo vamos a hablar de desarrollar compasión hacia alguien que te ofende que te daña a nivel convencional pues se entendería de que es apropiado vengarte de aquel que te ha hecho daño o sentir odio hacia esa persona pero entonces esa respuesta estaría apoyada en las enseñanzas convencionales que el Buda nos mostró porque si generamos enfado hacia esa persona estamos como obviando ignorando que esa persona está bajo el control de sus propias aflicciones y además está bajo el control de su karma y que debido a eso pues es un ser que sufre y entonces basándonos en esas dos evidencias o verdades la compasión es una respuesta más apropiada entonces cuando digo basándose o cimentadas en las verdades estoy refiriéndome a esa visión particular del mundo incluso dentro de la verdad convencional pero es que esas nos llevan a un mayor o sea que esas virtud nos lleva a emociones positivas nos llevan a experimentar mayor bienestar mucho más que las emociones es decir lo que no hacen las emociones negativas es decir le llamo emociones positivas basadas en la verdad pero que tienen además un efecto de producir de aumentar nuestro bienestar porque otra forma de definir positivo o negativo sería lo que conduce a la felicidad o lo que conduce al sufrimiento basándose en ello pero aquí estamos definiendo en base a qué lo definimos como verdad entonces estas cuatro verdades nobles están ahí para ayudarnos a analizar lo que es verdad y contrastándolo con la propia experiencia y a partir de esa comprensión con la propia experiencia poder inferir en lo que es la experiencia de los demás y esta idea de basándose en la verdad es lo que también nos ayuda a comprender el por qué podemos erradicar las emociones aflictivas y cómo las podemos suplantar con estas emociones positivas y permitirme compartir una explicación de su santidad del Dalai Lama en la que resalta de qué forma esto es posible exacto esto viene de un texto de una conferencia del Dalai Lama en Harvard que recientemente se ha vuelto a publicar con el nombre de nuestro potencial humano y lo primero que dice santidad es que todos estos estados mentales negativos surgen ocasionalmente y que surgen debido a varias causas y condiciones es decir que no hay nada que esté ahí permanente en la mente sin cambiar y además tampoco podemos tener simultáneamente presente un estado positivo y uno negativo en la mente vale que sí que podemos pasar de uno a otro por ejemplo del enfado a otro estado mental positivo en lo que estamos intentando luchar con ese estado mental pero si lo que está presente en un instante dado es el odio y el enfado a la vez no puede estar presente el amor y la compasión y viceversa si lo que está presente en tu mente es amor y compasión es imposible que en ese mismo instante esté presente la mente del odio y el enfado ¿estáis de acuerdo en esto? son fuerzas que se oponen es decir que estamos hablando de estados mentales que se oponen y con la fuerza de la sabiduría y de esas emociones positivas estamos contrastando contrarrestando esa negatividad esos estados mentales negativos que aparecen entonces vamos a trabajar un poco mantener esta idea de amor versus odio y esto es lo que su santidad del Dalai Lama dice sobre el odio dice surge porque sobreimponemos sobre los fenómenos una cualidad como de atrayente o repulsiva respecto a lo que ahí hay recordar que estuvimos hablando de esto cuando hablábamos del enfado el enfado hace como que exagere las características desagradables de lo que estamos percibiendo entonces con esto como base previene el que sorry I get distracted a ver entonces con esto como base evita el enfado en relación a que surja aparezca lo que no deseamos creo que ha dicho eso por tanto no es válido ese cimiento no hay un cimiento válido en la mente para eso porque estamos hablando de que hemos exagerado algo que en realidad no está ahí en el objeto por eso no hay un cimiento válido en la realidad mientras que si contemplamos la mente del amor sí que podemos ver distinguir que hay una base válida porque cuando hablamos de amor estamos hablando de ese deseo de que los otros sean felices ¿hay alguna exageración en querer que otros sean felices es una simple observación de comprender que el otro ser no es feliz y que deseas que sea feliz y es mucho más lógico porque si son felices no va a haber enfado en sus mentes y entonces nuestro odio nuestro enfado lo que hace es exagerar o también como mencionaba su entidad sobre imponer unas cualidades desagradables en el otro que no están ahí mientras que el amor lo único que hace es ver al otro de una forma mucho más clara y además nuestro amor puede estar también como reforzado en esa comprensión de por qué el otro no es feliz y todo lo que nos hablan las cuatro verdades nobles de por qué no es feliz que ha conducido a ese estado etc es decir desde esa perspectiva podemos hablar que hay una base válida para desarrollar amor y estamos hablando simplemente desde un punto de vista de la realidad convencional pero sí vale podemos decir sí sí pero es que está haciendo algo que es muy perjudicial muy dañino pero recordar que como decíamos la 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 charla del viernes esto es algo que incluso podemos utilizar para desarrollar más esa esa compasión ese amor hacia el otro y que podemos todavía considerar al otro como un objeto hacia quien generar amor más que enfado u odio entonces como Santiago dice cuando comparamos y tenemos por un lado algo que está basado que tiene un cimiento válido frente a algo que no tiene un cimiento válido va a ganar el que tiene el cimiento válido y cuando decimos ganar se refiere a que tiene esa capacidad de sostenerse eso que tiene un cimiento válido más que esos estados mentales que no tienen un cimiento válido porque para que surja el enfado o el odio requiere esa distorsión esa exageración esa ficción de esas cualidades esa exageración de esas cualidades negativas por tanto cuando surge el amor va a poder contrarrestar perfectamente ese otro estado mental basado en esa imaginación de esas cualidades que has proyectado que no tiene entonces siempre va a prevalecer tiene más fuerza el amor que el otro y como dice santidad mediante el adiestramiento todas esas tendencias negativas van a ir disminuyendo en lo que esas emociones positivas vayan creciendo y además todas esas emociones positivas pueden desarrollarse ilimitadamente y bueno y puede que no tengamos confianza en esto pero en realidad es que esa es la naturaleza de la mente un cuerpo tiene limitaciones está claro no podemos esperar que un cuerpo recorra 100 metros en 2 segundos digo yo que quizás porque cada día se hacen cosas más raras pero la mente no es física y desde esa premisa la mente no tiene límites no es contingent upon the gray cells in our brain sorry a ver it's not contingent upon the gray cells in our brain I don't understand very well this a ver not contagious contingent it doesn't depend upon es decir que no depende necesariamente de eso del tamaño del cerebro vale sí ahora sí por tanto la mente como no tiene una base física puede desarrollarse de forma ilimitada y de ahí que podamos llegar a ese estado de sang y eliminar totalmente todas esas aflicciones o negatividad de la mente y desarrollar plenamente todas las cualidades esta era una explicación larga tu respuesta a tu pregunta perdón y esto es a lo que nos referimos en cuanto a esto que el Buda enseñó y es verdad que algunas personas pues eso vamos a tener dificultades con algunos aspectos las enseñanzas de Buda incluso por ejemplo con este aspecto del dukkha del cambio porque no es fácil aceptar que todo eso que consideramos como una fuente genuina de felicidad resulta que no lo es que es sufrimiento pero con una investigación continuada y persistente podemos llegar a ver esa realidad y lo mismo en cuanto al antídoto a nivel último entonces para esta tercera dificultad que es la de erradicar eliminar las aflicciones necesitamos este antídoto último y este es el de la sabiduría de la vacuidad y entonces esta sabiduría de la vacuidad entra en la categoría de los fenómenos ligeramente ocultos porque es algo que podemos llegar a poder conocer comprender a través del razonamiento y la lógica como dice Geshe Sopa el antídoto a la ignorancia es a través del uso de la reflexión meditación y contemplación y especialmente contemplar meditar los diferentes aspectos del surgir dependiente y de hecho este es uno de los mejores razonamientos a utilizar para comprender la vacuidad hay muchos otros razonamientos que se mencionan que no tenemos tiempo para abordarlos uno de ellos el del razonamiento de los cuatro puntos lo podéis encontrar en casi todos los textos de Lam Rim como en el de liberación en la palma de la mano por ejemplo que de hecho tiene una presentación excelente de ese planteamiento pero el surgir dependiente nos da una idea de cómo las cosas existen que nos nos ayuda para comprender la verdad convencional y como reafirma esa comprensión de la verdad convencional nos ayuda a comprender mejor también esa verdad última porque con la verdad última lo que estamos oponiendo es esa concepción de la existencia por su propia naturaleza porque si llegamos a comprender que algo carece de esa existencia independiente o de existir por su propio lado esto nos facilita a comprender la vacuidad afirmamos nos reforzamos en esa comprensión de que las cosas existen dependientemente por tanto se erradica se debilita el aferrarnos a las cosas como existiendo de forma independiente y este razonamiento del surgir dependiente lo podemos aplicar a cualquier prácticamente a cualquier objeto pero suelo yo suelo usar este objeto una pinza vete bueno es una pinza entonces hay tres niveles de surgir dependiente el primer nivel de dependencia es que las cosas dependen de causas y condiciones porque no hay ningún fenómeno que no dependa de causas que hay fenómenos que no dependen de causas y uno sería el de la vacuidad pero vamos a dejar eso de lado de momento la mayoría la mayoría de las cosas con las que nos relacionamos en el mundo dependen de causas y condiciones entonces ¿cuáles son las causas y condiciones para esa pinza de la ropa? venga probablemente hay dos causas principales por ejemplo esa madera de la que está compuesta y tenemos el metal que las une y por supuesto hay también muchas otras cosas que contribuyen a esto a que esto se forme alguien ha tenido que inventar esa idea de construir algo para sujetar la ropa tenemos gente trabajando en las empresas donde fabrican esto e incluso la comida que estos trabajadores toman y que les da la fortaleza para poder seguir trabajando en la empresa y en relación a la madera pues tenemos los árboles el agua que facilita que crezcan estos árboles y el caso es que podríamos pasarnos el día entero hablando de las causas y condiciones para que llegue aquí esta pinza de la ropa como el maestro Thich Nhat Hanh decía interser o algo así es decir que todo lo que existe existe interdependientemente de otros factores es decir que cuando vemos esa pinza de la ropa él diría bueno pues podemos ver en eso el sol que ha ayudado a que crezcan esos árboles el agua etcétera pero entonces esto podría llevarnos a la pregunta bueno ¿puede esto existir independientemente de esas causas y condiciones? está claro que parece que necesita esas causas y condiciones para que eso exista ¿sí o no? y bueno esto es fácil de comprender la mayoría de la gente estaría de acuerdo ¿sí o no? y bueno esta comprensión ya empieza como a debilitar esta ignorancia que ve las cosas como existiendo de forma independiente pero para poder llegar a percibir más sutilmente más correctamente tenemos que empezar a ver otros niveles más sutiles de dependencia y el segundo nivel de dependencia es dependiendo de partes y si hablamos de las partes pues aquí las partes más burdas podemos ver estas dos piezas de madera y el aro ese que hay ahí o el metal pero también si investigamos más detenidamente podemos ver que en cada una de esas partes también depende a su vez de muchas otras partes porque podemos hablar de un lado del otro de los agujeros la parte interna etcétera y si lo contemplamos con un microscopio podemos ver todavía partes más sutiles pero que vamos a conformarnos con estas tres partes ahora hay algo que podría existir de forma independiente de estas tres partes si cojo una de estas partes por ejemplo parece que bueno que ya eso no depende de que ya no depende de esas partes a ver si por ejemplo vamos a la tienda y decimos queremos unas pinzas de la ropa y nos dan esto pues a ver qué cara pondríamos vemos que esto es efectivamente una parte pero no es el todo de la pinza de la ropa ¿correcto? entonces estamos hablando del todo y las partes hay una interdependencia entre la pinza o el todo y las partes y para examinar el tercer nivel de interdependencia vamos ahora a quitar todas las partes dice que lo ha tomado prestado del centro si me gusta utilizar este ejemplo de la pinza de la ropa porque es fácil de así poder comprenderlo que no de otro objeto que lo tuviera que despedazar aquí tenemos una parte ¿no? ah y ¿es eso acaso una pinza de la ropa? no hay una pinza de la ropa ¿no? vale y ese arito que hay ahí ¿es una pinza de la ropa? ¿es en metal? pues no ¿esa otra parte es una pinza de la ropa ¿qué decís? vale bueno entonces imaginar ok we can imagine don't worry imaginar que ok que reúne de nuevo todas esas partes dice que las que él tiene son más es más fácil de juntar bueno voy a intentar a ver ok bueno imaginar que sí que las ha reunido de nuevo esas tres partes vale entonces cuando las reúne esas tres partes ¿es una pinza de la ropa? sí entonces ¿de dónde viene pinza de la ropa si pinza de la ropa no era ninguna de las tres partes que la compone? ¿cuando ha juntado esas tres partes ¿ha añadido algo o no? ahora está claro que es una pinza de la ropa lo ha reunido de nuevo pero no ha añadido nada simplemente ha cogido las tres piezas las ha juntado y ahí tenemos pinza de la ropa pero no ha añadido nada entonces ¿de dónde viene la pinza de la ropa? ¿de nombre? ¿de nombre que era impuesto? ¿de la vela? a ver aquí no ha añadido que no es un gran muy común buddhist story analogy pero lo que 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 Dice que lo que se ha añadido es la función que se le da a ese objeto. Espera que traduzca. O si quieres decirlo en castellano, yo tan contenta. No, vale. Vale. Entonces, lo que se ha añadido es eso, esa función que se le da a esas tres partes y que ha tenido que venir de la mente de alguien que ha inventado eso para colgar la ropa. ¿Has dicho eso? Vale. Sí, pero estás hablando de que depende de la mente. Porque requiere de la mente de alguien que piense en algo que ejerza esa función particular. Pero incluso aunque tomáramos como ejemplo de algo que no ha sido creado por los humanos y que entonces siga este proceso. Por ejemplo, un árbol. ¿De dónde vienen estas dos partes de la pinza? Cuando hablamos de árbol, árbol sigue siendo una idea que tenemos respecto a ese tronco, esas hojas, etc. Para el pájaro que vive en ese árbol, tiene un concepto diferente de lo que es el árbol. Pueden percibirlo como su hogar, su casa. O la termita que entra en el tronco y que lo infecta, pues también lo ve como su casa. Para ellos la consideran como su comida, su alimento. Entonces nosotros tenemos, pues como humanos, tenemos un concepto de lo que es el árbol, pues como algo que da una sombra y tiene unas características. Puede haber muchas características y funciones. Y todo eso viene de la mente de la persona que lo observa. Porque otros seres no van a tener una experiencia idéntica. Y eso quiere decir que no hay nada que posea una característica inherente que le haga ser eso que percibimos como tal. Es decir, que... A ver, ¿podrías repitir? La identidad de percibir a esto como una pinza de la ropa viene de nuestra mente, de concebir eso como una pinza de la ropa. Tan pronto sabemos que eso es pinza de la ropa, pues lo identificamos como tal. Tan pronto le damos ese nombre. Y entonces tenemos esa idea falsa de que la pinza de la ropa existe ahí dentro, inherentemente, en esa base. Y pensamos esto sobre las pinzas de la ropa, árboles, personas, especialmente sobre yo. Y exactamente igual en relación a todo lo que percibamos. Gente, los objetos, especialmente nosotros. Entonces siempre está, por un lado, lo que es meramente nominado, y la base de esa nominación. Y esa es la única forma en la que las cosas existen. Es decir, surge a través de la mente que conceptualiza esto es esto y esto es aquello. Eso no quiere decir que yo entonces pueda llamar a lo que tiene la mano izquierda, le pueda llamar libro, y a lo que tiene la mano derecha, que le pueda llamar pinza de la ropa. Porque, de nuevo, verdad convencional requiere un tipo de consenso. Y hay un consenso en cuanto a cómo vamos a nominar o considerar las cosas. Pero no es algo meramente de nominal o de lenguaje, sino también los pensamientos que tenemos al respecto. Porque incluso antes de que surja el lenguaje, hay una idea preconcebida de lo que es algo. Entonces es siempre una mente conceptual que percibe o que organiza cómo son las cosas en el mundo. Y aquí lo que tenemos que ver es cómo la ignorancia está funcionando, operando. Sino que además también hay una apariencia falsa. Ayer hablábamos de la idea de ilusión. Hay una cualidad ilusoria a las cosas. Las cosas se nos aparecen como si existieran ahí, ahí, por sí mismas. Pero esa cualidad no la poseen. Esa apariencia falsa viene de nosotros debido a esa ignorancia. Es una huella muy sutil en nuestra mente que causa esa distorsión, esa perturbación, esa visión. Quiero, aunque sé que estamos ya pasándonos de tiempo, pero quiero explicar un poco cómo la mazopa Rinpoche lo explica. La primera fase es que aparecen las bases y sobre las bases damos un nombre. Y el siguiente momento ya es como que el nombre viene identificado con esas bases, como que viene desde ahí, desde dentro. Es decir, que parece establecido ahí, por sí mismo. Es decir, como si ya poseyera esa identidad independiente de la mente. Y el tercer paso sería que estamos de acuerdo en esa apariencia, que creemos en eso. Y, por supuesto, es en base a nuestra mente de ignorancia que lo percibimos así como tal, lo aceptamos como tal, esa apariencia. Y por la fuerza de la ignorancia que tenemos, pues todo esto surge de forma muy inmediata, muy instantánea. No es que sea que dice, oh, acabo de dar un nombre a esto y ahora parece que existe ahí desde su propio lado y no debe ser así. No, no surge, no seguimos ese proceso. Es decir, no tenemos mucha elección hasta que lleguemos a ese punto de debilitar, de erradicar la ignorancia. Y esto es lo que todos los seres están bajo ese control de la ignorancia. De que las cosas existen desde su propio lado. Y que hay ese consenso, ese acuerdo en esa apariencia falsa. Y cada vez que meditamos en el surgir dependiente o en la vacuidad, estamos debilitando esa ignorancia. Y todas esas emociones negativas están basadas, arraigadas en esa ignorancia. Entonces, si erradicamos esa ignorancia, no hay base para que surjan esos engaños. Y esa es la forma de desarrollar ese antídoto final a los engaños. No tengo más tiempo de extenderme sobre la vacuidad, pero, bueno, os animo a seguir investigando, encontrar buenas fuentes y analizar sobre todo esto. No puedo decir que tenga una gran comprensión de la vacuidad. Incluso seres como Santel Dalai Lama dice que no tiene una gran comprensión de la vacuidad. Pero creo que sí, que podemos confiar que Santel Dalai Lama tiene comprensión de la vacuidad. Y probablemente Lama Zopa Rinpoche y otros seres superiores. Entonces, os animo a basaros en sus enseñanzas. Y lo último que quiero mencionar rápidamente es un consejo de cómo poner en práctica estas enseñanzas. Geshe Sopa dice, el antídoto para estas aflicciones es examinar tu propio continuo mental y determinar qué aflicciones son las predominantes e influencian más en tu mente. Entonces, ese es el primer paso, reconocer qué aflicciones son más fuertes en tu mente. Y cuáles son las que están causándote a ti y a los demás más sufrimiento. Y nos dice, una vez las has identificado, tienes que hacer un esfuerzo constante de aplicar el antídoto adecuado. Y cultivar las cualidades que contrarrestan esas aflicciones. Y trabajar intensamente para eliminarlas de raíz. Y esto es lo que hemos intentado durante este fin de semana, ver cómo ese funcionamiento, ¿no? requiere gran esfuerzo estudiar, reflexionar y meditar sobre todo esto. Pero de esta forma fortalecemos nuestra mente para tener esa capacidad de contrarrestar las aflicciones. Y concluyo con el último consejo de Geshe Soppa. Y nos dice, si no llevas a cabo este tipo de esfuerzo, si eres negligente o perezoso hacia los preceptos y demás, creo que dice, y piensas, bueno, tampoco pasa nada porque cometa pequeñas infracciones. No vas a tener otra cosa más que problemas. Bueno, pues con estos consejos de aliento os animo a que lo contempléis, a que lo llevéis a cabo. Porque en definitiva somos nosotros los que nos vamos a beneficiar. Pero eso no es todo, sino que seremos capaces de beneficiar más a los demás. Cuando hayamos podido eliminar completamente las aflicciones. E incluso las huellas más sutiles que causan estas aflicciones. Que de hecho son los obstáculos finales que necesitamos eliminar para llegar a ser un Buda. Creo que no tenemos tiempo para más preguntas. Pero sí para un aplauso. Gracias, gracias, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias aquí a los presentes. Vamos a hacer algunas oraciones de dedicación. Página 36. Supongo. Ah, no, 30 y algo. Sí, sí, 36. Sorry. Entonces, para asegurarnos de que todo el potencial positivo que se ha creado no se eche a perder. Rather than by sealing and dedicating it, we make sure that it comes to fruition. Entonces, asegurarnos de que por dedicarlo, sellarlo con la dedicación, pueda dar un fruto. Entonces, vamos a recitar estas dos oraciones. ¿Vale? 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 Y vamos a hacer las dos oraciones para los maestros. Y las recitamos con la intención de incluir a todos los maestros espirituales adecuados, propicios, en las diferentes tradiciones espirituales. Que nos ayudan a nosotros y a los demás a llevar una buena vida. Y lo vamos a dedicar para su buena salud y larga vida. De forma que nosotros y todos los seres jamás nos separemos de guías perfectos. ¡Gracias! ¡Gracias! Y como hicimos ayer, dediquemos para todos esos seres cercanos en nuestro corazón. Y aunque es importante considerar, abarcar a todos los seres, tenemos sobre todo que no olvidar a los cercanos a nuestro corazón. Porque tenemos un cierto karma con ellos. Entonces, pensemos ahora en esos seres que están ahora pasándolo mal. Y pensemos en ofrecer estos méritos a ellos. Y que así se pueda volver causa de que se puedan ver libres del sufrimiento. Y que puedan tener todas las condiciones favorables para recorrer este camino hasta el despertar completo. Y que todos los seres experimenten los frutos de toda esta energía positiva que hemos creado aquí durante este fin de semana. Pues gracias a todos y por aquí, por el Centro Nagarjuna, que se le ha invitado y que ojalá venga pronto. Y bueno, gracias a los que estáis en Zoom y en los que estáis aquí. Y espero que, bueno, seamos capaces de poner algunas de estas enseñanzas en práctica. Es el mejor regalo para todos nuestros maestros. Y gracias por los ofrecimientos. Millones de gracias. Fantástico. Y bueno, que si hay algunas preguntas, que me las hacéis a mí y así nos las respondo y ya está. O se las pasó. Oh, we'll get them to me. Gracias. Muy bien chicos. Fantástico.